Es un gusto enorme trabajar junto al gobierno del presidente Fernández, a la ministra Sabina Frédéric, que pusimos en marcha la base operativa Urlingan de Gendarmería. Vamos a tener la presencia de gendarmes, ya están los gendarmes en Urlingan trabajando conjuntamente con esa mesa que constituimos a través del municipio, la provincia de Buenos Aires, para prevenir el delito fundamentalmente y cuidar a las vecinas y a los vecinos, en definitiva, es la seguridad ciudadana, es el trabajo conjunto en la firma de un convenio junto a la ministra para la creación de un observatorio de seguridad que tiene que ver con trabajar en el mapa del delito, con incorporar tecnología, cámaras, alarmas, sistemas de WhatsApp, así que haciendo lo que hay que hacer, y en definitiva, de esta forma vamos a poner la Argentina de pie, la vamos a reconstruir, y que seguramente lo mejor está por venir. Mientras tanto, trabajando juntos, agradecerle a Sabina por la cotidianeidad, por todos los días, por estar al lado nuestro, y fundamentalmente estando al lado nuestro, estar al lado de los 200.000 vecinas y vecinos que viven en Urlingan. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por la inauguración de esta base operativa acá en Urlingan, muy agradecidos al Intendente Juanchi Zabaleta por la comprensión de la importancia que tiene una base como esta para el personal de Gendarmería, para fortalecer la seguridad en su distrito y también en los distritos vecinos. Esto se hace en el marco de un compromiso y de una responsabilidad que el presidente Alberto Fernández ha asumido para llevarle tranquilidad y cuidar a los habitantes de esta región, de la Argentina, con el lanzamiento del Sentinela II, que se hizo hace apenas pocos días, el refuerzo del personal de Gendarmería, mil gendarmes más, a los 4.000 que ya estaban desplegados desde el año pasado, desmediados del año pasado, y en el marco del programa de fortalecimiento de la seguridad del Gran Buenos Aires, que lanzó también en septiembre del año pasado el presidente, que implicó una inversión de 37.700 millones de pesos. Así que sabemos que la Gendarmería va a actuar mejor porque su doctrina también requiere de lugares así para poder descansar, para poder desarrollar tareas administrativas de comunicación, logística y también de adiestramiento. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz